Música Hola belleza, espero que estén muy muy bien Hoy vamos a abrir esta cajita de Glam Box Y bueno, la estoy abriendo aquí abajo Porque muchas de ustedes me dijeron en el video pasado Que les gustaba más cuando yo mostraba los productos hacia abajo Entonces vamos a hacer así Cada vez que les muestre algún haul Algunos van a hacer así Y otros van a ser mostrando mi carita Entonces empecemos con este video Esta es la Glam Box del mes de junio Me gusta mucho el papelito que le pusieron esta vez Como el forrito Y bueno, como es vacaciones Aquí colocaron un saludo de vacaciones De temporada o lo que sea A principio de junio fue el AID Ellos colocaron aquí un saludo por la temporada Por la ocasión Y aquí en todos los idiomas dice AID Mubarak AID Mubarak, AID Mubarak Mejor dicho Aquí en francés En todos los idiomas En árabe Me imagino que en hindi también Y bueno, todos, todos los idiomas acá Eso me parece muy bonito Porque pues saludan a toda la gente Ahora vamos a abrir esto Para que nos sirve esto más adelante Esta es la cajita No le ha abierto Vamos a abrirla juntos Pero bueno, no van a poder ver mi cara Pero van a poder ver todo lo que tiene la cajita Empezamos Como siempre Tiene su papelito negro Y su sellito aquí Este sticker Que dice Glam Break Y ahí lo abrimos Les estuve contando en otros videos Que a mí me encantan estas cajitas Porque me sirven para almacenar muchas cosas Y se ven bonitas por el color Y todas igualitas Cuando uno almacena en cajitas del mismo color O de la misma forma Del mismo tamaño Se ve súper lindo Súper lindo Luego les voy a mostrar un poquito Cómo organizo mis cosas Estas son las cajitas nuevas de Glam Box Antes venían diferentes Y en aquellas también tengo muchas cosas organizadas Vamos a abrir Y aquí están como siempre los vouchers Aquí en esta vez tienen uno de un perfume 10% de descuento para comprar un perfume En esta tienda Aquí hay 25% de descuento Para masajes y tratamientos corporales Y aquí hay 35% de descuento En servicios de coloración de cabello Para tinturar el cabello Ahí están 3 vouchers No hubo mucho esta vez Menos mal Porque a veces traen muchísimos papeles Aquí me disculpa que se me ve la ropita Pero bueno Esta es la manera que he encontrado Así como para mostrar Ahora voy a mostrarles a ustedes ¡Wow! Miren este perfume Este perfume Es un tamaño grande Tiene como 50 mililitros No dice cuánto Pero ¡Wow! Y está súper elegante A ver de qué Uy chicas Esto huele delicioso Delicioso El perfume se llama Bueno Me imagino que la tienda se llama Perfume Bar O Bar de Perfumes Dubai Y este perfume se llama Calila ¡Wow! Me encanta Me encanta Ya esto pagó Prácticamente la caja Y es ese Miren Esta es la tienda que lo mandó Espectacular Me gusta como huele Huele súper rico Muy muy de mi gusto Vamos ahora con esto Crema de corrección absoluta Para las arrugas Dice Se llama Time Filler Bueno está sellado No la voy a abrir ahorita chicas Porque no la voy a abrir Pero es poquito Tiene 15 mililitros nomás O sea más en la caja Pero me imagino que esto No es una muestra Es un tamaño original Un full size Y bueno Es una crema anti arrugas Absoluta Para Wow Tengo que probarla Porque ya empezaron a Y ustedes saben Que ya uno a esta edad Tiene que empezarse a cuidar De las arruguitas Así que esto es Voy a incluirlo En mi rutina de belleza Vamos con dos elementos De talla De full size Aquí hay otro Que me imagino que también Es full size Esta caja vino muy buena Chicas Es una mascarilla De hidratación absoluta De la marca Swiss Image Y es Me Está hecho en Suiza Dice que tiene Agua de los glaciares De los Alpes suizos Tiene 75 mililitros Es un tamaño grande Así que Bueno ya llevamos Tres artículos De tamaño grande Tamaño original Vamos a bajar un poquito Esto para que vayan Viendo los artículos Los productos acá Ahora vamos con esto Es un Scrub Una mascarilla Scrub Y esta es una mascarilla Con peeling De la marca Filorga Estos son dos muestricas Súper buenas Para viajes Linda Luego va esto Este es de la marca QV Esta es una crema Súper humectante Que ayuda A humectar Obviamente A humectar Pero ayuda A repeler Como a Alejar El secamiento De la piel Entonces pues Está formulada Para niños Para personas adultas Y para personas Con pieles muy secas Para pues Protegerla También es un tamaño Full size También tienen aquí Hasta El sellito De la farmacia Que los vendía Tiene 50 gramos Ah que lindo También hay este Aceitico De la marca Nuxe Y es un Se llama aceite prodigioso Algo así Y bueno Es un aceite Para el cuerpo Para el rostro Para el cabello Para todo Es un aceite En seco O sea quiere decir Que no es un aceite Mantecoso Sino un aceite Que se aplica Y se absorbe Enseguidita Esta es una Muestra de 10 mililitros Está súper buena Y está súper buena También Estos productos Yo les había comentado Antes que son costositos Entonces pues aguantan Y por último Aquí ya Aquí está todo Por último Tenemos este Esmalte para uñas De la marca Inglot En este color rosado Súper bonito Yo nunca usado Este color No sé si lo abriría Porque a mí me gustan Más los colores Oscuros Pero Está bien chévere No es una muestra Así que yo pienso Que esta cajita Estuvo muy chévere Miren Full size Uno Dos Tres Cuatro Cinco productos De tamaño Real Y Dos producticos De muestra Así que estuvo Súper buena Esta caja ¿Qué les parece? Y bueno Hasta aquí ha llegado Este video Espero que les haya gustado Que les haya calmado Un poquito la curiosidad De saber que traen Mis cajitas árabes Y bueno Yo por ahorita Me despido Espero que les haya gustado Este video Que me ayuden a compartirlo Que comenten Me les den deditos arriba Y que por favor Si te suscribes a mi canal Activen la campanita De notificaciones Sé que me vuelvo Canzona con esto Pero la verdad Es que muchas personas No lo saben Y se pierden Mis videos Y luego me reclaman Porque dicen Que Katy No subes videos Si subo Pero ustedes no tienen Las campanitas De las notificaciones Activadas Y YouTube Cambia sus algoritmos Muchísimo Así que toca estar pendiente Yo por ahorita Me despido Deseándole muchísimas bendiciones Y mandándole Muchísimos besitos Cuídense mucho Que yo los sigo esperando Aquí En Belleza By Katy Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil